Saludos viajeros, bienvenidos a un nuevo video de Shadowverse y vamos a empezar hoy una sección de mazos económicos para la expansión de Dawnbrick Night Age quiero hacer una serie de mazos económicos para principiantes cada vez que salga una nueva expansión y se asienta un poquito en metajuego quiero volver a hacer esta sección, un mazo de cada clase, económico y así cada vez que vaya entrando gente nueva pues tienen mazos nuevos para empezar es un video muy interesante, esta serie es interesante que lo compartáis con la gente que está empezando tenéis un amigo que va a empezar a jugar el juego pues le mandáis el link a la serie ahora mismo solo habrá un video pero cuando lo suba todo será una serie con todos los mazos y así la gente nueva puede elegir la clase que más le guste y hacerse ese mazo por menos de 10.000 viales van a ser todos los mazos como el máximo son 10.000 viales pues después de decir eso vamos a empezar con la primera que es dimensional es un mazo de marionetas y artefactos un poco híbrido como veis solo lleva una legendaria, solo lleva una orchis y una dorada que es zuwey si tenéis la segunda la podéis meter y poder cambiarla por un marionetito despedado pues lo demás es un mazo de control de mesa con las marionetas intentamos sacar algo de ventaja con los artefactos para robar más rápido poner cartas muy baratas intentamos mezclar las sinergias tenemos nueva de finisher con las marionetas es un mazo que para ser un mazo básico pues yo creo que puede estar bien vamos a probarlo vamos a echar un par de partidillas yo iré comentando los mulligan como que jugadas son las más óptimas en ese turno voy a intentar hacerlo más despacio para esta serie porque está enfocado para gente sobre todo nueva pues vamos a darle cañita al mazo y ahora que tal vale, un Emporial, un Erika pues el mazo agro, mazo en mi range lo importante de estos vídeos no va a ser si ganas y pierdo van a ser un par de partidas y yo lo que voy a intentar es enseñaros a manejar el mazo, lo más básico pues en este mazo tenemos muchos costes 2 así que somos primeros, queremos costes 2 podríais quedaros por ejemplo en la serie de marionetas o las chatarras si queráis, es opcional yo voy a ser un poco más codicioso y voy a buscar un coste 2 vale, pues lo encontramos vale, Noa no es la carta que quiere robar al principio vale, es un mal robo Noa siempre los quiere para tener muchas marionetas en la mano jugar a Noa y rematar al rival vale, Noa es Noa nuestro fin vale, pues nos va a salir un tipo con mazo agresivo parece ser así que vamos a tener que intentar dejarme a todos lo posible vale jugamos el Hamelin en este caso he clonado esto porque no tiene otra carta pero a veces vais a tener que elegir la carta que queráis vale, vamos a jugar la sustitución donde puedo jugar la chatarra vale, los mares marionetas son muy buenos vale, vamos a jugar la chatarra y le vamos a invitar para mitigar un poquito de arma veis, este mazo intenta controlar siempre la mesa vale, es un mazo de control de mesa a base de criaturas combatientes en este juego que son las marionetas eso es lo que tenéis que tener claro vamos a jugar los hilos que son perfectos controlo la mesa, le limpio a él veis tenemos más marionetas bueno, esa la voy a evolucionar para poder meterle más daño luego vale donar la mano del mundo yo creo que ahora podemos usar directamente esto más esto como que ahora va a pasar un poquito el rival vamos a evolucionar nosotros la chatarra el problema de este mazo del rival es que todos sus bichos están en emboscada entonces mis marionetas no le pueden agredir hasta que ellas agredan no obstante puede que no sea todo su mano emboscada vale, pues nosotros limpiamos ahora mismo bastante malo, no he metido artefactos simplemente vamos a limpiar como esto es un mazo da una carrera de agresividad pues vamos a hacer eso no, 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 no entonces si no habéis metido artefactos dentro del mazo intentad no jugarlo, vale si no os queda más remedio que jugarlo pues lo jugáis Tiene bastante posibilidad de matarme, ¿vale? Al menos estoy vivo. Vamos a ver. Tengo que limpiar. Si no, me muero. Tengo que elegir el camino. Tengo que elegir el camino. Tengo que elegir el camino. No me va a matar, ¿vale? Pero bueno, os lo he dicho, esto no es victoria para él porque no puedo hacer la tierra. Y me falta un turno. No, un mazo muy rápido. Yo pego aquí. Contra este mazo específicamente Es un mazo que va mal, ¿no? Porque Tumbario Grata no puede matar a sus bichos con su estilo Con vos cara Pero habéis visto más o menos como va el mazo Ha un emparejamiento un poco desfavorable ¿Vale? Y vamos a probar contra otro Vale, un Runicom Quizás con todo este mazo Se pueda ver un poco más juego, ¿no? Vale Nos vamos a quitar las Orchis No las queremos Esto... No Y esto aunque me pueda sacar artefactos No, yo creo que metan artefactos Exactamente, León Acorazado Cosas de esas Recordad Esto no No son partidas para demostrar lo bueno que es el mazo Ni yo que gane aquí muchas partidas, no Aunque las pierda todas Estos son mazos para principiantes, ¿vale? Yo, aunque estoy jugando ahora en libre Tengo un elo interno Y me estará tocando contra gente de mazo ¿Vale? Allí estarán probando mazos buenos normalmente Todo lo que nos interesa ver aquí No es Lo bueno que es el mazo, ¿no? Sino Lo bueno que es, pero Económicamente, ¿no? Estos son mazos pensados Para gente que está empezando Yo estoy en Master Como he vuelto Como he dicho antes Pero si vosotros estáis en un rango iniciado Un mazo como este Mejora bastante, ¿no? Lo bastante puedo ganar alguna partida No es imposible que gane El mazo no es increíblemente malo Es decente No puede competir Contra los mazos tieres Pero Para gente nueva Puede ser interesante O para probar una nueva clase Simplemente Que estáis cansados De jugar siempre lo mismo Vale Nos vamos a matar al artefacto de los tochos Y vamos a robar Y ponemos mesa Si me robo un artefacto de las potentes Pues bueno Ahí lo tengo, ¿no? Siempre un artefacto Que no me lo puede destruir Es bueno Ya Pues jugaremos la chatarra No, esto me gusta más Vale Parece un mazo de hechizo De carga mágica Si conseguimos Solo es suficientemente agresiva Podemos ganar Lo malo es que somos segundos Y su turno nueva De quimera gigante Va a ser antes que el nuestro Si sos fuera más primero Posiblemente Ah, no es de quimera Ah, amigo mío Sigue siendo su turno No es el primero que el nuestro Es de Es de Ninja A un neutral Jugar esto Vamos a jugar esto Y yo creo que simplemente Vamos a jugar aquí Y en vez de gastar todas las marionatas Vamos a jugar solo Y la evolución A las marionatas Se pueden evolucionar Aunque sean unas cartas por cero Y tal Se puede evolucionar Y A veces Es muy interesante Hacer Esos tres daños Sin gastar ¿No? Papés No jugaremos el artefacto Primigenio Esta entonces No es malo De todo No creo que pueda activar O robar dos brazos Vamos a jugar esto Para la victoria Vamos a sacar la victoria Mata de cinco Wow No esperaba eso No me esperaba eso No me esperaba eso Ah, no, fue un punto de daño Ahora ponemos a jugar A noa O generar todavía más marionata No creo que va, vamos a jugar la nueva Ahí son 8 Y si juego un cuadro de marionetas Con 3 marionetas serían 6 Entonces 2 A ver, si tengo 8 Y 6 le daño más Son 14, 16, no lo mato Sí, como no lo mato Ah, hostia, que pata cada vez por turno Pues lo mato Jajaja 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 Bueno, cuidado, le mataré a hecho 1000 letals, ¿vale? Si hubiese atacado con esto No, era igual Bueno, está antes de haberlo dejado de vida Y ahora lo mataré con... ¿Me mata él? Hostia, Dios, putada Bueno Quitándose hecho 1000 letals y lo habré hecho No, es un gran jugo Vale Me ha matado No importa Lo importante es que hayáis visto Cómo funciona el mazo, ¿no? He hecho un fin y se ha fallido Pero bueno Se ha visto cómo se maneja Vamos a echar la última partida Vale, tenemos un Farestadán Vale, nos vamos a quedar Siempre Los costes 2 Que meten artefactos, ¿vale? Siempre Es muy caro Puedo quedarme solo uno Y buscar un coste 3 No, aunque os quedéis Los costes 2 está bien, ¿vale? Noa Nunca os quedéis a Noa de mano, ¿vale? Si os toca, me da suerte Pero si os toca Y lo podéis quitar Quitarlo Noa nunca los quiere Es el finisher Pero es muy caro Y una carta de coste 9 Durante toda la partida Pesa mucho No os preocupéis En turno 1 Nunca vais a poder hacer nada Jugamos esto Me hace un poquito más presunto La muñeca La muñeca Es recomendable Utilizarla Cuando ya os quedéis sin mano ¿No? A veces la tendréis que jugar En turno 2 Pero si no Os la jugáis Cuando os quedéis sin mano Para intentar Reciclar esa muñeca Todo el rato Este enfrentamiento Es muy duro Si juega El amuleto Que es el bosque de espinas Porque os va A Básicamente Os va a parar Todas Todas Vuestras Marionetas Porque ese amuleto Hace que Como impacto Todos los bichos De su mesa Hagan uno de daño Por lo cual Vuestras marionetas No podrán dañar Porque solo tienen uno de vida Tenedlo muy en cuenta Vale Se dedica a limpiar de nuevo Limpiándome mucho Vale Vamos a jugar El marionetista De este lado Y vamos A hacerlo en un turno Muy interesante ¿Por qué? Porque en turno 4 Aquí podríamos hacer Esta jugada Poner un artefacto También sería buena Quizás Sería esta mejor Pero yo quiero enseñaros Esta carta ¿Vale? Que siempre interesa Sacarla evolucionada ¿Por qué? Pues La sacas La evolucionas Traeas algo Y al golpear Saco una marionetita Y en este caso Esta marioneta es perfecta Porque podemos Destruir Supongo que evolucionará su Venus Me matará el 5-4 Me da otra marioneta No malas frases en las marionetas Nunca Es muy bueno Pero por curva Se me queda mejor esto Y esto Una idea genérica Que tenéis que tener en cuenta Intentad llegar a turno 9 Si tenéis a Noa Evidentemente Si no lo tenéis Bueno, también Porque os podéis robar ¿No? Intentad llegar a turno 9 Con 3 marionetas El número perfecto El número perfecto es 3 ¿Por qué 3? Porque jugáis a Noa Noa Genera la cuarta marioneta Y junto a esas 4 marionetas Más Noa Son 4 Son 8 de daño De la marioneta Más 3 de Noa 11 Más 2 de la evolución Si os queda 13 Y eso está Muy muy bien Vale Pues lo primero que voy a hacer aquí Es matar una Matar una 1 Esto lo vamos a usar para robar Le voy a denagar El robo de cartas O no quiero que tenga cartas Y yo voy a jugar Mi otro próximo Ya que va a robar con esto Que robo de más todavía no quiero No obstante No hemos conseguido dañarlo Y quizás con un solo Noa No es suficiente Y con 3 marionetas Va a ser poco Así que otra opción es Llegar a más marionetas Porque Con 4 Con 3 marionetas Son 3 Son 1 turno Pero si tengo 3 marionetas más Sería 19 2 turnos Vamos a intentar tener Muchas marionetas A ver si Si robo El hechizo de 4 O casi 1 en área Eso sería perfecto Vale no lo he robado Ahora mis marionetas Son inútiles Y Puedo matar algo Gasto una evolución Pero Me parece increíblemente malo No obstante Quizás sea lo mejor Esto no saca nada No lo voy a hacer No lo voy a hacer Vamos a esperar Que se vaya su amuleto Puede que no pueda hacer El combo en turno 9 Como lo veis Estoy jugando en libre Vale Pero mis rivales Son Son Rongo Master Ellos estarán probando Mazos Más Caros ¿No? Con Con muchas legendarias Difíciles de ganar Pero mi mazo No os preocupéis Si Véis que me dan Muchas palizas Por el mazo del rival Esto es un vídeo de iniciación Vosotros vais a tener un mazo Que va a competir bien Contra el mazo De vuestros niveles ¿No? De todas formas Si tengo suerte Lo mismo hasta le gano ¿No? No os quiero más artefactos Realmente O sí Nos vamos a matar Artefactos A todos los poderosos Que me pueden dar El punto de daño Que me falte Y ya está A ver qué hacer Así que si veis Que pierdo Las partidas Aunque juegue bien No os frustréis Porque esto Yo estoy probando Contra mazos Muy superiores Al mío ¿Vale? Vosotros No vais a tener Ese problema Vais a jugar Contra gente menos experimentada Con mazos peores Así que El mazo Va a ser bastante mejor Y vais a tener Más posibilidad De ganar Que yo tengo ahora Bueno pues Esto es una putada Otro de estos Por el plano Vamos a simplemente Dos Se le va a hacer De daño Para ver Haber robado El segundo Noa Es muy bueno Si él ahora No me saca Algo con guardia Tenemos muchas opciones De ganar Hay cosas buenas Hay cosas malas La buena Es que no me ha matado La mala es que no sé Si voy a tener suficiente Estos son 5 y 6 11 Creo que tengo Voy a pensar Si clono Los artefactos Estos Tengo 3 Y paso Y puedo gastar Una evolución Para matarlo Y tendría 5 y 6 6 o 11 Vale Vamos a ver Jamelín No claro No me cabe todo Si si puedo Si Claro Tiene eso Vale No he dicho nada No puedo ¿Verdad? Puedo limpiar Simplemente Pero no puedo matar El bato Vale Pues pierdo Vale Pues hemos perdido Por el amuleto Este ¿Vale? No os preocupéis Pasad Nueva turno Simplemente Me parece Que habéis visto Bien el mazo Y es lo que yo quería Pasad Bueno Pues hasta aquí el vídeo Enseando el mazo Barato De iniciación De dimensional Con marioneta A ver No es muy bueno Para mí Pero para vosotros Va a ser un buen mazo Con el que podéis Empezar a jugar Con dimensional Y Poquito a poco Pues Lo vais mejorando ¿No? Podéis Mejorar la parte De artefactos Y montar El dimensional Mid range Si os ha gustado Mucho la marioneta Luego lo podéis mejorar Con el mazo De marioneta Si os ha gustado Si os ha gustado El vídeo Podéis darle a like Si pensáis Que esto puede ser útil Para algunos amigos Que estén empezando El juego No dudéis En compartírselo ¿Vale? Muchas gracias Por haber visto el vídeo Y suerte En otro camino Viajaros En otro camino En otro camino